Para mis amigos del signo de Virgo, cumpleaños, es su mes, realícense, están creciendo y están empeñados a salir adelante. El signo de Virgo en el mes de septiembre va a poder salir dos veces de viaje. El signo de Virgo en el mes de septiembre va a estar hablando de festejarse o celebrar su cumpleaños. Celébralo, hay mucha gente que te quiere Virgo y aparte te van a estar regalando lo que tanto necesitas. El mejor regalo de Virgo, ¿cuál es? Pues salir de viaje, una invitación a un viaje, invitarlos a un buen restaurante, comprarles una cartera porque ellos como guardan mucho el dinero, les gustan mucho las carteras, las bolsas o las carteras. O comprarles algo en cuestiones de zapatos o tenis porque les gusta mucho siempre estar caminando y conociendo zapatos o tenis. O un perfume de maderas, les gusta mucho el olor a madera o a cuero y eso les encanta, así que es el mejor regalo. Haz fiesta Virgo, no te la pases de amargoso, ya quítate ese mal humor, por favor, cambia la sintonía de la vida. Vas a ver Virgo, cuando te voy a dar nalgaditas. Pórtate bien, cambia la sintonía, cumples años, sonríele a la vida para que te sonría también. Y en la carta te sale la carta del emperador, que va a ser un mes de crecer, que la gente se va a fijar en ti para darte mejores puestos o niveles de jerarquía. Que tus días mágicos van a ser el día 6, el día 7, el día 13, el día 15, el día 19, el día 20, el día 21 y el día 29 de septiembre. Van a ser los días claves porque vas a tener abundancia y estabilidad económica. Que cualquier cambio de trabajo o cualquier cambio en cuestiones de casa se va a poder hacer. Que si estás esperando los papeles de migración o papeles en cuestiones de visa americana, ya te van a hallar, bendito Dios. Para que te vayas a Las Vegas, mínimo a Disney o algún lado. Ahora con el dólar tan caro, pues no moni, si está muy caro el dólar, verdad, pero bueno. Espero que hayan juntado dólares cuando les dije, pero sigan juntando porque va a seguir su bien. Su color, el amarillo y naranja. Tus signos compatibles va a ser Capricornio, Tavro y Cáncer. Que va a tener propuesta de casamiento, matrimonio o embarazo en el mes de septiembre. Que sus números mágicos 0, 7 y 26. Que el arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Miguel. Que te dice, cree en ti que llegarás lejos. Así de simple. Cree en ti que llegarás a lejos. Escucha tu razón, no tanto tu corazón. Cuando tú escuchas mal la razón, das por convencida o convencido que estás haciendo bien las cosas. Entonces, escucha más la razón, no tanto el corazón. Realiza actividades en el campo, en la naturaleza o cerca de plantas o animales. Que eso te va a ayudar a recuperar la estabilidad y la energía. Que vuelvas a hacer ejercicio porque traes mucho estómago, mucha panza. Que últimamente no duermes, que aprendas a dormir. Y que este mes vas a saber de un casamiento, embarazo o cumpleaños de un familiar que también vas a estar festejando y te va a dar mucha alegría. Que te protejas con el arcángel Miguel. Ay, el arcángel Miguel te ayuda mucho. Pídele. El arcángel Miguel es muy bueno con el signo de Virgo. Porque le ayuda a protegerse de todas las malas vibras. Así que Virgo pasa un fin, un mes completamente bendecido y lleno de energías positivas. Es tu mes. Abrázalo, siéntelo, vívelo día a día. Desde que abre los ojos hasta que duerme. Por cierto, duerme más. Y cuídate mucho de problemas de riñón o de páncreas. La tomadera, el refresco, las bebidas energizantes. Así que hay que cuidarse.